Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si ustedes no me conocen, pues yo me llamo Leo Sandoval, así que bienvenidos. Oigan, pues ¿cómo están? Ya los extrañaba. Hace bastante tiempo que no les hago ningún video. Y todo esto porque hay alguna razón, hay una razón muy grande por la cual yo no he estado activo en mis redes sociales, especialmente acá en YouTube y también en Instagram. Pero cuando sea el momento les voy a decir lo que está pasando en mi vida, que es algo muy grande, es algo que pues está un poquito pesado. Pero cuando sea el momento se los voy a decir por qué. Siento que ustedes lo merecen saber. Pero todavía no es el momento. Espero que me tengan paciencia. Cuando yo esté listo y cuando sea el momento indicado les voy a decir lo que está pasando en mi vida y el por qué me alejé un poquito de las redes sociales. Pero pues bueno, hoy decidí regresar a hacerles un video porque yo los extrañaba bastante. Y lo que voy a hacer hoy en este video es que voy a hacer un tag viejo, que ya es viejísimo de ese año. Hace como dos años que salió este tag. Que se llama poniéndome 100 labiales, o sea 100 coloretes. No sé cómo les digan ustedes en sus países, pero en México es el labial, el colorete, como la coloreteada. Así que me voy a poner 100 capas de labiales de diferentes colores. Así que pues vamos a ver qué sale. Durante el video voy a adelantarle para que sea más rapidito porque pues son 100 labiales. Imagínense, si no lo tienen, lo pasamos todo el día. Espero que les guste este video. El primer labial que voy a utilizar, lo tengo por acá, lo voy a enseñar. Déjenme grabar un videíto para que ustedes vean mis labiales, mis coloretes que yo tengo. A ver, el video. Los voy a grabar por acá para que vean. A ver, déjenme pongo flash para que se vea bien. Y ustedes los van a ver por acá, por arribita. Ok, miren, aquí están mis Elon Moon y todas mis cositas que tengo que me regalan mis seguidoras. Acá tengo toda la caja de labiales para que vean. Y les voy a estar contando para que sepan que sí son 100 capas de labiales. Yo creo que voy a terminar como la línea, con unas jetotas, pero bien grandes. Pero acá están mis labiales y si no son 100 labiales por acá, pues acá tengo un poquito más. Acá tengo ya mis toallas para limpiarme la trompa cuando termine esto. Tengo mis brochas, un poquito de agua. Muy importante tomar agua, tomen agua. Pero aquí están, para que ustedes vean que sí, van a ser 100 labiales, ¿sí? Ok, así que vamos a comenzar con el primer labial. ¡Suscríbete! 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 El número 20, el labial número 20 que me puse, que creo que parezco ya bien cholo, miren. Parezco el cholo de la ¿Cómo se llama? De la R5... No sé qué nombre se ponen estos solos, pero Sí parezco yo. pero es cochola miren nada más llevamos 20 apenas me faltan 80 no sé qué tan viejo es este pero se siente horrible si ya está espirado pero yo creo que ese se va para la basura porque si se siente muy medio rarito y ven como el veo no sé qué tan viejo es este pero no sé qué tan viejo es lo que crees que se siente muy medio rarito pero no sé qué tan viejo es lo que se siente muy medio rarito Ok, ya vamos con el labial número 30 Y vean los labios como se ven No sé si se acercan, se ve con ustedes Como se está viendo, parezco gozo Con esta trompa, se siente súper pesada Si cuando me puse 10 se sentía pesada Imagínense ahorita, vean nada más Qué horrible, pero me faltan 70 Así que continuamos Música Ok, vamos con el número 40 Ni siquiera puedo hablar, se me traba la lengua La jeta, la siento bien pesada ya No sé si se la vean bien en cámara Pero vean nada más qué batidero tengo ya en mi trompa Lo que estoy sintiendo en este momento Con los 40, ya las 40 capas Es de que todo se mueve como para abajo Se punta acá alrededor En el centro no se queda mucho Se te va expandiendo para afuera Con los 40 capas Lo trae Lo trae Bacala Música 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 Ok chicos pues terminamos con los primeros 50 Que son las 50 capas de labiales Y vean nada más Vean nada más esto Ella me está mandando mensajes por Instagram Dora M Saludos desde Kansas Saludos hermosas Saludos desde mi video Música 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 Ok pues vamos con el último labial Que es este De Colourpop Y hacemos 100 capas de labiales Así que este es el último Aplaudan por favor porque ya me duele el espalda De estar aquí Pintándome esta trompa Ok, listo Yeah, reto cumplido Llegamos a los 100 100 capas de labiales Así quedó Vean nada más, se escurre acá todo esto Se siente súper incómodo, siento la boca bien pesada Es muy incómodo Este reto ya es viejito, ya tiene como 2 años Pero como yo estaba empezando en Youtube En aquel tiempo, pues como que me daba vergüencita Hacer estos retos Así que pues, yo soy de los que agarro retos viejitos Para traerlos nuevamente Y entretenerlos a ustedes Que son los que importan para mí Déjenme abajito en la cajita de comentarios Si les gustó el video, también suscríbanse a este video Y envíenme captura De que están suscritos a mi canal A mi Instagram Que es leosandoval, M-U-A Y en el siguiente video les voy a mandar saluditos A todos los que me manden captura De que me siguen aquí en mi Youtube Y tienen la campanita activada Así que si quieren saluditos en el siguiente video Pues envíenme la captura Pues llegamos al final del video Espero que les guste Los quiero mucho Gracias por estar aquí conmigo Y pues estoy bien feliz de estar acá Otra vez de regreso con ustedes Gracias por esperarme Y saben que los amo Que los adoro Que los quiero Les mando besitos Hasta el otro lado Bye Bye